Con el propósito de entregar todo el apoyo necesario a dos mujeres que fueron víctimas de violencia intrafamiliar, el gobernador de Osolo Gustavo Salvo se reunió con las directoras representantes del Cernán Provincial y Cename, Región de los Lagos, y acordaron interponer una querella criminal contra los responsables de agredir a una mujer de 60 años de ragüe y a otra de 27 años y a su hija de tan solo dos meses de edad, en un hecho que se reportó en la población San Massimiliano Colve Alto de Osorno y que generó además un intenso operativo policial que tuvo hasta la intervención del golpe de carabineos de Puerto Montt para reducir al agresor de 38 años de edad. En el primero de ambos casos, una mujer de ragüe alto perdió la vista en uno de sus ojos al ser violentamente agredida por su pareja y la PDI inició las diligencias para aclarar los hechos. En tanto, en la población San Massimiliano Colve Alto, una madre y su hija lactante se recuperan tras sufrir lesiones de menor consideración. Frente a estos hechos, el gobernador de Osorno, Gustavo Salvo, calificó los actos como repudiables anunciando querella contra los responsables y en protección a ambas mujeres y a la menor. Además, realizó un llamado a los vecinos a denunciar cada vez que sepan de un caso de violencia intrafamiliar. Vamos a interponer una querella, decía, contra quienes resulten responsables, pero también vamos a poner una querella en función de la protección de un niño que resultó agredido, que es un hecho bastante grave y poco usual, y nosotros queremos, en definitiva, hacer un llamado a la población a hacer denuncias, porque siempre hemos podido detectar que hay anuncios que en un hogar determinado se comienza a ejercer violencia contra las mujeres, y eso debe ser denunciado. Y están todos los servicios públicos disponibles para escuchar y acoger a las mujeres que quieren hacer las denuncias e interponer crellas en contra de sus parejas, de sus esposos, de sus pololos. Este es un tema sociedad, un tema que tenemos que resolver. La directora del Centro de la Mujer en Osorno, en tanto, Luisa de la Apilida, manifestó que van a acompañar a las víctimas en todo este proceso, tanto en lo emocional, social y legal. La mujer más joven de la población San Bessiniano Colve sufría de violencia física y psicológica hace mucho tiempo y jamás había hecho una denuncia. No se había atrevido, como muchas otras mujeres que tampoco denuncian, y que este miércoles, al querer salir de su casa, el hombre la agredió brutalmente a ella y a su bebé de dos meses que llevaba en brazos, sufriendo ambas lesiones, dice. Por un lado, es lograr una pena hacia él. Este hombre tiene antecedentes y no es posible que en nuestro país hombres que lleguen a estos estados no sufran las consecuencias que deben sufrir legales, o sea, que quede preso, literalmente. Y también que se visibilice los derechos que tenemos las mujeres, que esto va en contra de todos nuestros derechos, son derechos humanos que han sido vulnerados acá, y esta mujer también en este acto de acompañamiento que ella sienta que tiene estos derechos. Para nosotros el acto mismo de reivindicación de derechos ya es un tema de volverse sujeto de derechos, y eso es muy importante. Por su parte, la directora regional del CENAME, Pamela Soto, expresó que están consternados a tratarse de una bebé de solo dos meses de vida y de un hombre que al averiguar con el Tribunal de Familia, descubrieron que ya tenía causas por violencia intrafamiliar. Averiguamos con el Tribunal de Familia, existen causas previas también de violencia, lo que conlleva, ¿no es cierto?, a tener siempre en la mira la posible vulneración de víctimas, en este caso de la bebé, y posiblemente de otras que también, que quizás no tengamos conocimiento. Es por eso que quiero remitirme, ¿no es cierto?, a hacer este llamado, al llamado a la denuncia, el llamado que lo principal en este caso, además de estar vulnerados los derechos de la mujer, el derecho de los niños, específicamente de la niña, no puede volver a repetirse. Tenemos nosotros como sociedad que también hacernos cargo y hacer las denuncias. En tanto, los dos sujetos acusados de violencia intrafamiliar y agresión y amenaza a sus víctimas quedaron a disposición de la justicia. Por su parte, las mujeres afectadas están bajo cuidados de familiares y cuentan con el apoyo de los organismos competentes del actual gobierno en materia psicológica, social y legal, señalaron las autoridades del ramo.